bueno plebe chamero nos vamos este día gracias a todos los que fueron parte de cubamanta nos queda como unos 40 minutos más o menos como unos 40 minutos así que les vamos a preparar un se me hizo agua ya casi casi para irnos pero el día de hoy casi no hice vídeos porque andaba con un dolorón de cabeza plebes pero ya me siento mejor así que esto puede venir a disfrutar cualquier día de la semana a la hora que quieran no porque estamos de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde así que vamos a empezar con este se me hizo agua que llevan los tostitos le vamos a poner pejino ahí le vamos a pedir un palito que lo agarren y lo compartan para que mucha gente sepa dónde están los mejores mariscos de hermosillo recuerden que estamos en calle michoacán entre 12 de octubre y américas en la colonia san benito pásenle por su pomada mami san parece que no su pomada de apple es bueno lleva camaroncito y lleva pulpo, caracol pulpo, caracol y cayo chéquense nomás, hay papel a la gente que ya vino y lo probó saben más o menos la calidad y lo delicioso que está este se me hizo agua, ahí lo van a ver un poco mejor bueno arriba le vamos a poner lo que se llama diésel, este es un preparado que nosotros le hacemos para realzar el sabor de todo nuestro marisco le vamos a poner taquis le vamos a poner cacahuate y le vamos a poner realitos chéquense nomás plebes, que chulada ya por último le vamos a dar una buena salseada y aguacate buenas tardes que les parece plebes, como lo van viendo este platito plebes tiene un costo de 170 pesitos y una satisfacción que no lo van a poder creer les recuerdo, este negocio es un hermosillo sonora, así que para toda la gente que quiera venir a disfrutar de muchos ricos mariscos los invito a mi negocio miren nada más que hermosos colores puede encontrar usted en un se me hizo agua pueden venir a comer delicioso esto plebes, la neta está bien chucky ahí está, ya por último le vamos a dar un poco de polvos mágicos y vamos a voltearles para que chequen, chequen, chequen que chula miren hay papelón camaroncito, pulpo, callo, caracol taquis, cacahuate, realito pepino, salsa bandera que más quieren bueno plebes, les pido de favor que compartan este videito les mando un besote que Dios los bendiga y recuerden brillar sin apagar la luz de nadie más ya les dije así que muchas gracias a todos por verme por compartirme y mucho más gracias por recomendarme ahí nos vemos Dios me los bendiga